El presidente de Costa Rica y todo el pueblo costarricense, los hermanos costarricenses agradecen al presidente Nayib Bukele y a todo el pueblo salvadoreño la ayuda prestada en esta reciente emergencia. Así es, el pueblo costarricense y el mismo presidente de Costa Rica se encuentran agradecidos. Vamos a iniciar este segmento informativo mostrándoles eso, mis amigos, un mensaje que han enviado al presidente de la República Nayib Bukele en voz del presidente de Costa Rica, así como también la embajadora de Costa Rica de nuestro país, El Salvador, ha recibido de nuestro país, El Salvador, ya a estos héroes de nuestro país, los cuales han retornado, mis amigos. Así es que vamos a mostrarles por acá las primeras palabras que daba en agradecimiento el presidente de Costa Rica a nuestro presidente de la República Nayib Bukele. Vamos a ver por acá, esas son algunas de las palabras que él mencionaba a través de su cuenta. Muchísimas gracias hermanos salvadoreños, mencionaba él a través de su cuenta. Ahí está, muchísimas gracias hermanos salvadoreños, los ticos de bien, siempre agradeceremos la generosidad de su pueblo, los 300 rescatistas y del presidente Nayib Bukele. Ahí se encuentra mencionando eso, mis amigos, nos invadieron, dice, con armas de solidaridad, así lo expresa el presidente de Costa Rica. Fueron invadidos por el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Por nuestras tropas. ¿Pero cómo lo dice él? Bueno, nada más y nada menos que con armas de solidaridad entre hermanos. Así es que un abrazo y que Dios los bendiga a todos, dice ahí el presidente de Costa Rica, enviando este mensaje para el presidente de la República Nayib Bukele, así como también para todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños. Así es que ahí está, mis amigos, por supuesto, ¿verdad? Ante esto, claro que sí. Aplauso, por favor, mis amigos, aplauso, por favor, porque se está agradeciendo la buena voluntad de todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños, a través de esa ayuda que envió el presidente de la República Nayib Bukele. Bueno, como vieron, acá está este documento, ¿verdad? Donde dice, hermano salvadoreño, el pueblo de Costa Rica le agradece profundamente por su valiosa ayuda durante la reciente emergencia por las lluvias. Su dedicación, esfuerzo y solidaridad fueron esenciales para brindar alivio a quienes más lo necesitaban. Gracias por su valentía y apoyo. Siempre recordaremos su generosidad con gratitud, con todo nuestro agradecimiento. Y ahí firma, ¿verdad? Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República de Costa Rica. Ahí está, papá. No, hijo de la hacha. ¿Cómo le quedará el ojo a los mismos de siempre? Claro que sí, ¿verdad, mis amigos? Están topados al palomorro y al cerco. Bueno, hablando de esto, miren acá como también el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ha despedido a estos héroes de nuestro país, El Salvador. ¿Y de qué manera? Con honores y todo, ¿verdad? Así es que veamos acá lo que él les mencionaba, mis amigos. Vamos a escuchar estas palabras que él dio a estos héroes que envió nuestro presidente de elementos de la Fuerza Armada, rescatistas. Veamos acá, oigan estas palabras. Póngale coco y póngale mucho queso. Vivir como los despedimos nosotros, como héroes, y desearles, o más bien pedirle a Dios que les bendiga en su regreso a su patria y a sus seres queridos. Un abrazo fraterno que Dios los bendiga y un aplauso de pie en honor a ustedes. Señor presidente, le solicito por favor pasar al frente, por favor. El señor presidente de la República de seguido entregará oficialmente a el teniente coronel, al mayor de bomberos, y a el embajador de El Salvador en Costa Rica, el retablo de agradecimiento en nombre del gobierno de Costa Rica. Se los voy a leer, brigadistas. Empiezo. El pueblo de Costa Rica agradece profundamente a los brigadistas y al gobierno de El Salvador por su incansable solidaridad y durante la reciente emergencia causada por las lluvias, su valentía y dedicación marcaron la diferencia en un momento de gran necesidad. Su gesto de hermandad será siempre recordado con gratitud y respeto, con eterno reconocimiento. Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República, y de puño y letra, mi firma y la frase que Dios les bendiga siempre. Un fuerte aplauso, este es el reconocimiento principal, el nombre del señor presidente de la República y del pueblo de Costa Rica que recibe en este momento el señor embajador de El Salvador, el teniente coronel y... Bueno, ahí tenían, ¿verdad? Esas eran las declaraciones que se daban en torno a esta, mis amigos, esta alegría, la cual sentían los hermanos costarricenses en voz y en representación de su mandatario, agradeciendo a nuestros héroes, mis amigos. Y ahora vamos a ver qué es lo que él dice también directamente al presidente de la República, Nayib Bukele, así como también al mismo pueblo salvadoreño, es decir, a ustedes y a mí, a todos los salvadoreños en general. Veamos qué es lo que dice entonces el presidente de Costa Rica. Acá, como vemos, se menciona mensaje del presidente Rodrigo Chávez al presidente Nayib Bukele y a todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños. Vamos a ponerle coco y queso a estas palabras, mis amigos. Así es que, como ya les dije, póngale coco y póngale queso y si es posible póngase una mano porque para que le entre en un oído y no se le salga, ¿verdad? Bueno, mi abuela decía que por un oído nos entraban las cosas y por el otro se nos salían. Así es que no, mis amigos, vamos a escuchar estas palabras y, bueno, póngale coco y póngale queso acá para que escuchemos lo que se encontraba mencionando el presidente de Costa Rica referente a nuestro presidente, así como también para todos y cada uno de nosotros, en agradecimiento. Suelta la DJ. Señor presidente Bukele, de bien nacido es ser agradecido. El pueblo de Costa Rica es agradecido. Y le agradeceremos por siempre a usted, a sus rescatistas y a todo el pueblo salvadoreño, la mano franca y sincera, cargada de bondad y de amor a Dios y al prójimo que nos dieron en un momento de necesidad. Yo le pido a Dios que no haga más que bendecirles y multiplicarles su generosidad. Un abrazo, señor presidente Nayib Armando Bukele Ortez, de parte de todo el pueblo de Costa Rica, extensivo a todo el pueblo de Salvador. Bueno, ya escuchaban, ¿verdad? Esas eran las palabras entonces que enviaba el presidente de Costa Rica para nuestro presidente Nayib Bukele, sí, con también para todos y con nosotros, el pueblo salvadoreño. Así es que, una vez más, aplausos, por favor, ¿verdad? Claro que sí, mis amigos, se los merece ahí ese gran trabajo por parte de esos héroes de nuestro país de Salvador, los cuales ya han retornado, ya se encuentran acá en el territorio nacional y fueron recibidos también. Vieron cómo los despidió el presidente de Costa Rica con honores, ahora lo recibe también en nuestro país de Salvador, de igual manera con honores, tanto el pueblo salvadoreño, nuestro presidente y así como también la misma embajadora de Costa Rica, quien agradece a nuestros héroes. Vamos a ver por acá, aquí están viendo ustedes en este preciso instante cómo retornaba, ¿verdad?, el avión que traían a estos héroes de nuestro país de Salvador. Ha arribado a suelo salvadoreño el primer avión con el personal, con el personal, perdón, que fue enviado a Costa Rica para ayudar a los afectados por el huracán Rafael. Bueno, vamos a ver, mis amigos, acá entonces qué es lo que sucede. Ahí tenemos el momento en el cual venía este avión y aterrizaba, ¿verdad? Ahora les vamos a mostrar entonces acá también que ya se encuentran en nuestro país de Salvador estos héroes, ¿verdad? Y cómo la misma embajadora de Costa Rica les da la bienvenida y también palabras con las cuales les dice que qué bueno, ¿verdad?, que gracias por ese gran trabajo el cual ellos han realizado, mis amigos. Así es que vamos a escuchar por acá, vean eso. Están viendo el video en el cual se encontraban bajando nuestros héroes, nuestros rescatistas, nuestros elementos de la fuerza armada en ese avión que venía con... bueno, venía de Costa Rica, ya trayendo nuevamente a suelos salvadoreños, a nuestros héroes. Ahí están, mis amigos se encontraban formándose porque también se les haría actos de recebimiento por parte de la embajadora de Costa Rica. Así es que esto lo vamos a ver también por acá. Según las palabras que brindaba la embajadora de Costa Rica. Así es que se los mostramos a continuación, mis amigos, para que ustedes lo puedan ver. Y me dejen también sus comentarios, qué es lo que piensan de esto, ¿verdad? Aquí está la embajadora de Costa Rica en nuestro país de Salvador, Lina Ahoy, agradece la ayuda humanitaria que brindó el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, en Guanacaste y El Limón, que permitieron llevar la ayuda necesaria a las familias afectadas por las lluvias. Así es que vamos a ver acá en este preciso instante, mis amigos, esto. Y vamos a ver algunas de las... Bueno, aquí está ella dando algunas de las palabras de recibimiento. Buenos días a todos. Hace dos horas aproximadamente vi la transmisión desde mi país, el acto de despedida oficial por parte de las autoridades costarricenses a este grupo valiente de héroes salvadoreños que representaron lo mejor de este país. Esos salvadoreños trabajadores, honrados, fuertes, valientes, que fueron a llevar una mano amiga a Costa Rica. En este momento me corresponde a mí, como embajadora de Costa Rica en El Salvador, reiterar el agradecimiento por parte del presidente Rodrigo Chávez, por parte del gobierno de la República y por parte del pueblo costarricense por esa ayuda. Créanme que cuando el presidente Bukele anunció esta extraordinaria ayuda humanitaria, nuestros corazones palpitaron fuertemente. Es un país agradecido. Y el pueblo costarricense sabe valorar la solidaridad, la mano amiga, el apoyo de los hermanos y del pueblo salvadoreño. De verdad, de corazón, transmito ese agradecimiento que corresponde al sentir de la ciudadanía costarricense. Quiero destacar también parte de los reportes que nos han llegado del valiosísimo apoyo que realizaron estos valientes hombres y mujeres, porque me encantó ver mujeres dentro de la delegación. Estuvieron en primera instancia en muchos cantones y distritos de la provincia de Guanacaste, que es el norte del país, y también tuvimos un grupo en la zona Caribe. Ustedes saben que Costa Rica tiene la parte atlántica también, que es la provincia de Limón, ayudando en primera instancia a abrir caminos. Créanme que esa labor que ustedes hicieron de abrir caminos para que pudieran llegar las ambulancias, para que pudiera llegar la ayuda, para que pudieran llegar los alimentos, fue algo fundamental. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Se encontrarán mencionando que eso fue algo fundamental, mis amigos, esa tremenda ayuda a la cual ofrecieron nuestros rescatistas, nuestros elementos de la Fuerza Armada, nuestros héroes, quienes ya han sido recibidos, tal cual como vieron ahí, ¿verdad? Incluso por la embajadora de Costa Rica en nuestro país, El Salvador. Así es que, ¿qué es lo que piensan ustedes de esto, mis hijos? ¿Qué es lo que piensan de ese agradecimiento que hace el presidente de Costa Rica en nombre de su pueblo para nuestro presidente Bukele y para el pueblo salvadoreño al mismo tiempo? ¿Qué dicen ustedes, mis amigos? ¿Qué piensan ahí de esto que se encuentra sucediendo, de ese trabajo, mis amigos, ahí 24-7 por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, para con el pueblo salvadoreño y también para poder ayudar a los países hermanos cuando se puede, ¿verdad? Y recordemos que no ayuda aquel el cual tiene de sobra, ¿verdad? Sino que ayuda el que quiere, mis amigos. No es el que puede, sino el que quiere, ¿verdad? Así es que no se necesita tener mucho para poder ayudar. Así es que ahí está. Y por supuesto, ustedes han visto las críticas que se le hicieron al presidente de la República, Nayib Bukele, por esta ayuda enviada a Costa Rica, que en primer lugar quería ser enviada a España, pero que no la quisieron. Entonces se le entregó a quienes sí la querían, era en Costa Rica. Pues bien, le decían que no iba a tener lo suficientemente, los suficientes recursos también para poder ayudar en nuestro país, el Salvador, y el presidente de la República les dijo, pum, 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 tome su pan con chumpe. Así es, eso le dijo a todos los opositores, porque definitivamente el presidente lo ha demostrado, ha ayudado, mis amigos, también en nuestro país, El Salvador, ante las inclemencias del tiempo. También les recuerdo, miren acá, está ese 20% de descuento en la joyería La Central. Si ustedes hablan porque quieren ahí conocer el precio, porque quieren comprar algo de oro, de 14 aquilates, quieren plata, quieren acero inoxidable, quieren oro brasileño, quieren reparar alguna prenda, ¿verdad?, de oro, alguna cadena, algún anillo, no sé, algunos aretes, cualquier cosa, ¿verdad? Ahí se lo van a reparar. Y bueno, a un precio muchísimo más bajo de las demás joyerías. Y esta se encuentra en Nashville, Tennessee. Pero hay una situación, y es que no necesariamente ustedes tienen que estar ahí, sino que hablen, pregunten los precios si les parece, y si tienen lo que ustedes quieren, bueno, ellos se los pueden enviar a cualquier lugar dentro de los Estados Unidos. Y bueno, y si dicen que esta información la vieron acá, en un en vivo de Wilber, no, hombre, papá, le van a dar el 20% de descuento. ¿Qué más quieren ustedes? Pues, ahí está. Así es que, mis amigos, ahí está, aprovechela. Yo les traigo esta oferta, este tremendo ofertón, y depende de ustedes si lo van a aprovechar o no lo van a aprovechar. Solo haga números. Si lo que quieren regalar a su esposa, a su compañera de vida, ya sea porque, bueno, están de aniversario, porque se van a casar, lo que sea, ¿verdad? Si vale mil dólares, con este descuento va a valer 800 dólares, y le van a quedar 200 más para poder ir, entonces, a echarse una cenita. ¿Verdad que sí? Así es que, no, hombre, no creo que ustedes no vayan a aprovechar esto. Yo sé que ustedes, ¿verdad? Piensan mucho, y este descuento les va a servir, pero de agalán. Les va a caer como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque sobre todo que acá, en esta joyería, les tienen el regalo perfecto para ustedes. Bueno, ah, casi se me olvida. Y si ustedes ya empezaron, porque el día de hoy es jueves, ya se las empezaron a echar. ¡Salud! Eso, mis amigos. Y ya se las empezaron a echar. Ahí está. ¡Saludcita para todos! Recuerden, dejando ese valioso like, ¿verdad? Para llegar a muchas más personas. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.